Mi nombre es Elisabeth Steffens y yo vivo en Aachen. Traducido este nombre de esta ciudad quiere decir Ciudad del Agua y Aachen se ubica en Alemania. Yo estoy trabajando en una organización católica que se llama MISIO. Es parte de todas las obras pontificias del mundo. Antes yo trabajé para Raúl Foner Betancourt que es el iniciador de este diálogo de programa y ahora está retirado, pero antes hemos organizado juntos estos programas de diálogo y por eso yo ya tenía experiencia en estas formas de conferencias. Con este 17º encuentro en el programa de diálogo norte-sur, yo creo que se intenta hacer un tránsito más a una descolonialización de la forma de organizar y hacer encuentros como estos, conferencias como estas. Pienso que es una mezcla, digamos, de hacer conferencias de modo europeo y, digamos, del mundo occidente y, digamos, otras formas de hacer conferencias más del sur. Porque hay una mezcla, como hemos visto, hubo ponencias de estilo, digamos, europeos, pero también hubo muchos diálogos. Y pienso que esta forma de iniciar esta conferencia muestra un poco un tránsito en cómo se puede pensar juntos y juntas, que ya no hay solo monólogos, sino más diálogos y yo pienso que dialógicamente se pueden sacar nuevas formas de saber. Y con este método ya estamos en el tema, que es conocimiento, espiritualidad y justicia. Para sacar nuevas formas de saber descolonializadas hay que utilizar estos instrumentos que tenemos nosotros también, no solo pensar, pensar de leer, sino de sentir y huir en el lugar donde estamos. Y bueno, este lugar es un lugar privilegiado para intentar estas nuevas formas de generar conocimiento, como estamos aquí, en un lugar realmente que es utópico, pero real. Yo soy católica y siento que en nuestras formas de celebrar lo sagrado es también hay un dominio de lo verbal, de las palabras. Y yo siento que solo se trata de cultivar y celebrar las relaciones con algo que está más arriba, pero que está también adentro de nosotros, digamos, con Dios, y para celebrar también las relaciones con los demás seres humanos. Pero lo que me parece es que falta cultivar, celebrar más nuestras relaciones con los seres no humanos. Y por eso yo pensaba que tengo que ir más adentro mío, donde yo siento un lugar espiritual para tomar mejor en cuenta estos seres no humanos. Por eso para mí la espiritualidad es la esencia de mi religión. Para mí ahora no es suficiente y además al poder conocer espiritualidades indígenas, yo me di cuenta que en nuestra espiritualidad católica nos falta. Pero hay fuentes, por ejemplo, la vida de Franz de Assis o de otra para mí santa Hildegard von Bingen, ellos vieron Dios no solo en los otros seres humanos, sino también en los otros seres no humanos. Digamos, tenían una visión cósmica de Dios, que Dios no es sol, lo que para mí es una visión muy de poder, sino que las fuerzas de Dios están en el sol o en el agua. Y pienso es necesario cultivar una espiritualidad que sale de un entendimiento como este para darnos cuenta cómo tendremos que vivir tal vez de otra forma más con los demás, no seres humanos, para tener una buena vida para todos y todas. Por eso para mí espiritualidad es, claro, es algo contemplativa, pero requiere acciones, quiere campos de trabajos concretos donde se ve lo que tú sientas, lo que oigas y lo que piensas también. Para mí norte y sur ya no son categorías primeramente geográficas, sino para mí en el fondo tal vez representan actitudes. Digamos, los que se identifican con el norte, a ellos y a ellas les da igual, que viven a costo de los demás y siguen explotando, siguen explorando nuevos recursos y las que se identifican más con el sur son a ellos que les gusta el buen vivir para todas y todas y que estén en búsqueda de vivir de otra manera para realizar este sueño. Fue muy impresionada por los aportes de los representantes indígenas que estaban en la mesa y ellos no nos han presentado una tesis de un autor, sino nos han presentado su corazón y lo que sientan y cómo desde allá viven su vida y esto fue muy impresionante. Y esto marca tal vez el tránsito que es necesario para sacar nuevas formas de saber que no salimos de tesis o de obras ya hechas, sino desde nuestras propias experiencias. Y esto será el desafío y esto marca todavía dos polos no muy ligadas, pero pienso que las necesidades y los sentimientos de todos están tal vez en el mismo camino. Y no se puede negar y decir que la teoría no vale, eso no quiero decir, pero se necesita una mutua fructificación más de lo que siente la gente y piensa la gente y lo que ya está escrito en obras reconocidas. Yo creo en una forma de justicia que admite a los pueblos de vivir como ellos quieren, pero siempre en diálogo con los demás. Esto será para mí una justicia utópica, pero pienso que tenemos instrumentos internacionales que ya reconocen esta pluralidad de pueblos en el mundo y reconocen sus lenguas, sus formas de vivir y también sus derechos a consulta cuando, por ejemplo, se quiera hacer un proyecto grande en el territorio de este pueblo que tienen el derecho anciano de ser consultados, pero antes y no cuando ya el gobierno ha hecho la concesión con la empresa. Y pienso eso, en esta vía estoy pensando la justicia. Y por eso también es importante cultivar nuestras propias espiritualidades otra vez para, como ya había dicho antes, para también ver más claramente qué necesitas y qué no necesitas para no vivir más, como nosotros en Europa vivimos mucho de los demás, en el, digamos, sur respecto a lo que consumamos. Bueno, es mi visión de una justicia, digamos, de los pueblos para un buen vivir para todos y todas. Yo creo que para luego ser fuerte, para tomar decisiones, para seguir luchando, está bueno encontrarse en lugares como este, para ver dónde están los demás, dónde están luchando ellos y ellas. Y, bueno, son, esto es también una fuente de crear otros saberes, ¿no? De saber cómo otros trabajan y piensan y este intercambio tiene un valor muy profundo. Gracias. 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 Gracias.